La depresión afecta directamente la vida sexual de las personas. Afecta sus relaciones personales, su entorno laboral, altera su vida. La depresión se debe tomar en serio y entender que el cuerpo manifiesta sus síntomas en la vida sexual. Los varones tienen más resistencia a aceptar su depresión. El entorno cultural en el que se desarrollan y las reglas del sistema patriarcal no les permite sentirse ni débiles ni tristes. Así que los sentimientos de tristeza, minusvalía, de baja autoestima, pues llegan a enmascararse con exceso de trabajo, mal humor e irritabilidad. En la sexualidad pueden ver disminuido su deseo sexual, las ganas de tener relaciones sexuales, y con frecuencia aparece la disfunción eréctil. No es raro que se incremente el consumo de alcohol y otras drogas que se usan precisamente para mitigar el malestar que produce la depresión. La tasa de suicidios es mucho mayor en hombres que en mujeres. La depresión va más allá de la simple tristeza. El hombre con depresión puede tener insomnio, estar inapetente o al contrario comer sin control, puede haber cambios notables en el peso, pierde la capacidad de disfrutar y el interés por las cosas que antes le atraían, incluido el sexo. Se vive con sentimientos de culpa, hay irritabilidad, baja autoestima, conductas hostiles, incapacidad para concentrarse, decaimiento, pesimismo, dificultad para tomar decisiones, en algunas ocasiones pensamientos suicidas y en el límite, como ya dijimos, acciones suicidas. La visita al médico es indispensable. La falta de atención a la depresión en varones puede tener desenlaces poco gratos. No se quita sola, ni es cuestión de tiempo, tampoco es culpa de las demás personas. La depresión es una enfermedad que se origina en nuestro cerebro y puede tener antecedentes genéticos, puede producirse por factores biológicos y también por sucesos dolorosos. La pérdida de un ser querido, un divorcio, una quiebra financiera o la pérdida de la salud y o el trabajo. Busque ayuda profesional con un médico psiquiatra que son los especialistas en el tema. Pregunte sus dudas sobre la enfermedad, sobre los efectos colaterales de los medicamentos y comparta los avances del tratamiento y no lo suspenda. Atender la depresión es una prioridad. Es su vida. Cuídela.